Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Bueno, como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad. Y ahora el tema del día, lo que está dando muchísimo que hablar en las redes sociales, en una historia que les publicamos esta mañana en Mundo Hispánico. La crónica de hoy, que tiene que ver con dos padres de familia, una familia hispana por cierto. El papá y la mamá, los dos fueron arrestados, nada más ni nada menos porque la señorita, la niña de la casa, un adolescente, los denunció por haberlos, que ellos le pegaron. Es súper interesante este tema, ¿verdad? Porque estamos en el siglo XXI, cualquiera pensaría de que ya los castigos físicos, los castigos corporales, las disciplinas ya no son necesarias. Pero quise hacer este Facebook Live primero para comentarle lo que le pasó a esta familia. Resulta ser que el papá le pegó a la niña, la niña llamó a la policía, luego la niña reveló que antes del papá le había pegado a la mamá. En conclusión, entre los dos le pegaron una buena paliza y pues con la correa, ¿no? El famoso cinturón, el cincho, no sé cómo le llaman allá en sus países. Con eso nos daban a nosotros de niños, pero la pregunta es, ¿será que este tipo de castigos todavía son válidos? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me dejaran saber si ustedes están de acuerdo con el castigo físico. Fíjense que aprovecho esto para dejarles saber de que yo he hablado con policías, he hablado con fiscales sobre este tema de las agresiones a niños, de la disciplina. Todos concuerdan en que el castigo corporal, el castigo físico, hay ocasiones en que es necesario, es indispensable. Pero dicen que el problema es que nosotros los latinos muchas veces nos sobrepasamos. O sea, nosotros a veces castigamos a nuestros hijos como nos castigaron a nosotros. A mí en lo personal, por ejemplo, los correazos eran los que menos me hacían. A mí me pegaban hasta con las mangueras, con los cables de corriente, de esos que se desconectan a las grabadoras, con ese me pegaban. Y así sucesivamente, muchas disciplinas que eran excesivas o nos arrodillaban, nos tenían hincados por horas. ¿Quién nos pasó por eso allá en El Salvador? No todos los niños tarde o temprano enfrentábamos un castigo como eso. Pero aquí, en Estados Unidos, a eso se le llama crueldad infantil y eso es gravísimo. Este caso de esta familia de Gainesville, que por cierto ya están en proceso de deportación, nos debe ilustrar, dejarnos saber que hay otra forma de resolver los problemas. No solo a látigo, no solo a castigo. Y lastimosamente, pues ya para esta familia es muy tarde. Pero me gustaría conocer sus opiniones. ¿Ustedes creen que el castigo corporal, el castigo físico es correcto, que los niños ameritan? Bueno, les decía de que he hablado con fiscales y jueces, fiscales y policías y me han dicho de que pegarle una nalgada o dos nalgadas bien puestas al muchachito, eso es válido. Eso no hay ningún problema, nadie va a tener problema por eso. Pero ¿qué pasa? Si esta nalgada va en la cara, ya eso es agresión, porque ya no es nalgada, es cachetada. Entonces, el punto es que tenemos que saber cómo disciplinar a nuestros hijos. Si dejamos moretones, si dejamos cicatrices, si dejamos sangrado o cualquier otra cosa que marque a un pequeño, ya es crueldad infantil. Una nalgada no le va a hacer eso. Por eso es importante que nosotros sepamos hasta qué punto podemos castigar a nuestros hijos. Y lastimosamente, ¿verdad? Los latinos somos muy dados a la disciplina física. Nos enseñaron así, nos crearon así nuestros abuelos, nuestros tíos y nuestros propios padres. Y llegamos aquí, ¿verdad? Y queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Y ese es un problema. Me gustaría conocer sus opiniones, pero antes de eso quiero invitarlos para que lean esta historia en particular. Aquí les he puesto el enlace, ahí les he puesto el link. Leanlo, leanla detenidamente y verán tantos detalles de que la policía ha dado sobre este caso en particular. Que es un poco frustrante saber de que nosotros como padres podemos cometer estos errores. Y de paso, pues comenten, no, si ustedes creen que es necesario. ¿A cuántos de ustedes le tiraron la chancleta? A mí me tiraron la chancleta varias veces con las mangueras de estas de agua. Me dieron con esa también. O sea, ¿qué tipo de castigos no enfrentamos de niños? Ahora, en el siglo XXI, será conveniente que le hagamos eso a nuestros hijos, sobre todo en países como Estados Unidos, donde hay leyes estrictas que disciplinan, leyes estrictas que castigan a este tipo de acciones. Yo quiero que ustedes piensen en esto, analicemos esto y me gustaría que juntos lo debatamos. Lastimosamente, la crueldad infantil es considerada un delito grave. O sea, que una persona que comete esta infracción, este delito, puede ser no solo pasar más de un año en la cárcel, sino ser deportado también. Imagínense, por disciplinar más de la cuenta a nuestros hijos. Yo le he pegado a mis hijos, a mi chiquitín le he pegado sus nalgadas. Nunca con ningún objeto contundente. No puede ser con palo, no puede ser con ningún garrote, no puede ser con ninguna correa, nada de eso. Bueno, siempre es una nalgada bien puesta la que se les pega, ¿verdad? Y recuerdo que a mi hija de adolescente también, también le pegué en la boca, le pegué con mano abierta una vez que me contestó muy mal. Nunca más lo volvió a hacer, pero hasta ahí no fue un puñetazo, tampoco fue una agresión. O sea, hay momentos en que la disciplina física sí se requiere, ¿no? Pero el punto es que a veces nosotros podemos perder el control, podemos perder la cordura y nos vamos a sobrepasar. Ahora, fíjense que justamente tengo un video que lo vamos a publicar pronto en Mundo Hispánico que tiene que ver con violencia doméstica. Se estaban agarrando a golpes ahí en la casa, en el apartamento. Llegó la policía, arrestó al hombre y los niños, las niñas tenían abrazada al hombre y lloraban las niñas porque se le iban a llevar a su papá. Entonces, ¿por qué terminar ese tipo de imágenes así? ¿Por qué terminar de una manera tan drástica el núcleo familiar cuando simple y sencillamente podemos guardar la calma, contar hasta 10? En lugar de cometer un error de ese tipo, ¿verdad? Cometer una crueldad infantil o un abuso, un avión, un acto de violencia doméstica. ¿Qué es lo más común? Lo mejor es que reaccionemos bien, que pensemos a fondo las cosas y no terminar en problemas legales. Mira, ¿cuánto nos costó estar en Estados Unidos, no? ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado nuestras familias? Algunos han dejado personas allá que se les han muerto y no los han visto. Hemos sacrificado tanto para venir a este país y cometer un error tan tonto y que ser deportados realmente no vale la pena. Así que quería comentarles este caso, este caso en particular que estoy trabajando, lo hemos publicado ya en Mundo Hispánico. Mi crónica de hoy, súper bueno el caso, súper interesante. Miles de personas lo han visto ya en esta historia. Vean, aquí está el enlace con todos los detalles. Los invito a que le den clic, a que abran el link y ustedes verán qué es lo que le pasó a esta familia y cómo podemos evitar este tipo de cosas. Lo comparo un poco con mi país, pero me gustaría de otra manera conocer sus opiniones, mi gente. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Los aprecio un montón. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Seguimos pendiente de noticias que pasan en nuestra comunidad. Hasta pronto.